Venimos de la ciudad de Sogamoso, no hemos transitado más de 5 kilómetros y ya nos encontramos con la entrada al municipio de Firavitova. Muchos familiares, muchas personas amigas, mucha gente en los Estados Unidos me ha pedido Blacho y el video de Fira ya tranquilos. Próximamente vamos a estar en Fira haciendo una reseña bien bonita de ese municipio. Hola amigos, acá con el río Tota de fondo los saludo en este nuevo video del blog de Blacho. Nos encontramos en el municipio de Firavitova, ya lo habíamos mencionado en la travesía que hicimos en el video pasado entre Tunja, Paipa, Pantano de Vargas hasta llegar acá a este municipio. Luego de transitar unos 44 kilómetros de Tunja, Paipa, 5 kilómetros entre Paipa y el Pantano de Vargas y 18 kilómetros entre el Pantano de Vargas y este bello municipio de la provincia de Sugamuxi. También lo habíamos mencionado en el video que hicimos de la travesía entre Tunja, Sogamoso y el lago de Tota. Pasamos acá por el ramal o por la entrada a Firavitova, pero entramos acá por otro sector. Entonces hoy vamos a reseñar este lindo municipio de la provincia de Sugamuxi, Firavitova. Bien, estamos caminando por acá por las calles de Firavitova. Arquitectónicamente lo primero que nos encontramos es una mezcla entre la modernidad y la antigüedad, la colonia, las casas antiguas como esta que vemos acá a nuestra espalda. Casas que aún mantienen su arquitectura colonial. Es un municipio grande, ya vamos a darles más datos acerca de él y muy acogedor. Para nosotros, para nuestra familia es muy importante el municipio de Firavitova ya que de acá es la familia paterna de mi esposa, de La Flaca, que ya la han visto ustedes por ahí en otros videos. Y les había prometido este video a los familiares de ella y a los amigos y familiares que viven en los Estados Unidos. Un saludo para Humberto que me ha pedido este video durante mucho tiempo. Así que aquí cumpliendo la promesa Humberto de mencionar a tu bello municipio, Firavitova. Ya les contamos más. Bien, apenas hemos caminado una cuadra desde el río y nos encontramos con este bello parque. Es el parque donde queda la alcaldía municipal, digamos que es el parque principal. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cositas. La iglesia como tal no está dentro del marco de este parque. Hay que atravesar acá, digamos, este sendero y lo vamos a encontrar allá al fondo con la iglesia. Y otro factor importante que hace ver muy atractivo este parque es este impresionante eucalipto que vemos acá en la parte de atrás. La verdad, muy, muy bonito. Voy a darles ya otras tomas y les cuento más datos del municipio de Firavitova, Boyacá. Bien, seguimos por acá caminando por las calles de Firavitova, con mis flacas, flacas, saluda. Hola. Que me insistió mucho para hacer este video, pero quería dedicarle todo el tiempo necesario para hacerlo. Estamos desplazándose a la iglesia, que vamos a hablar más adelante de ella. Es muy, muy representativa por su arquitectura y pues por lo que representa para la gente del municipio. Antes de eso, Mario, un platico sobre población del municipio. Ese es el sendero que les decía que transita uno entre el parque principal y la iglesia. Y vamos para allá y les contamos más. Bien, históricamente Firavitova tiene muchos componentes interesantes. Primero que todo, nos dice Wikipedia y algunos textos que hemos consultado, que el municipio no tuvo una fundación como tal, que se fue dando un proceso como se daba en los procesos españoles antiguos. Inicialmente, hasta el año 1547, un proceso de encomienda, es decir, dejar los territorios a un encomendero tipo feudal, que era el que llegó aquí a posesionarse en los territorios antiguamente habitados por indígenas. Para el año de 1639 ya fue una capellanía, o sea, era un área donde había una parroquia, la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, que fue inclusive, se incendió, esta parroquia se incendió y para el año de 1670 más o menos volvió a ser construida. Este espectacular templo que tenemos a nuestra espalda es el templo erigido en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Es un templo que data de 1873, o que su construcción mejor, empezó en 1873. Gracias a que Don Ramón Abella, un poblador acá de Pirabitova, viajó a París y de allá trajo una maqueta de una iglesia europea. Y con base en esa maqueta construyeron el templo. El templo es construido totalmente en piedra, trajeron la piedra a una vereda que se llama El Pedregal, aquí en el municipio de Sogamoso, y su construcción duró más o menos 100 años. Realmente dicen que más o menos hacia el año de 1976 quedó terminado el templo. Ha sufrido bastantes daños por sismos, pero aún se mantiene en pie y definitivamente es de las arquitecturas religiosas más bonitas que tiene el sector de Sugamuxi y casi que todo Boyacá. Acá seguimos caminando por este bello parque, que digamos que es el que permite el acceso hacia la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves o la catedral de Nuestra Señora de las Nieves. Es un parque muy bonito, muy característico, lo cual nos permite entender que Firavitova cuenta con dos parques. Este, el de la iglesia y donde se encuentra la alcaldía. La verdad por acá, muy muy lindo. Encontramos, como pueden ver en estas tomas, sitios donde venden artesanías, donde venden postres y pues vale la pena, definitivamente venir a Firavitova. Muy muy bonito para un paseo dominical. Por algo que es representativo de Firavitova es por su pan. Estamos acá en la panadería Lolita, sí, Lolita, comiendo pan de Firavitova, que es muy famoso y es muy rico, recomendado. Pan en la panadería Lolita. Bien amigos, nos despedimos una vez más de este video del blog de Blacho con esta hermosa panorámica de esta espectacular catedral acá en Firavitova, la catedral de Nuestra Señora de las Nieves. Este es un paseo bien bonito, bien interesante. En el video pasado veíamos la travesía viniendo por Paipa hasta el pantano de Vargas y llegando acá o en el anterior video también lo veíamos por la travesía que hicimos desde Sogamoso, pasando por Sogamoso, por el batallero en Tarque hasta llegar aquí a Firavitova. Entonces la verdad para un paseo dominical, las personas que viven en Tunja, en Duitama, en Sogamoso, por los municipios de alrededor, es un paseo bien, bien, bien rico, tanto gastronómico como por paisajes, para las personas que vengan a hacer turismo religioso o sinceramente gastronómico para venir a comer carnecita asada, trucha, postres, etcétera. Así que los esperamos acá en Firavitova amigos para que vengan a visitar este bello municipio. No olviden por favor suscribirse acá en el botoncito rojo y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el blog de Blacho en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que hasta un nuevo video del blog de Blacho. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!